Yo soy Iván Pluna, soy navarro, y entonces a mí me decían, yo soy siempre de ciencias, yo soy siempre de ciencias, de matemáticas, física y tal, entonces yo estudié Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y bueno pues llegué a tener todo lo que a mí me decía, todo lo que a mí me decía el mundo que necesitaba para ser feliz, porque cuando terminé la carrera, que la terminé muy pronto, a los 23 años, pues estudié dos años de profesor y estuve trabajando, montando redes de telecomunicaciones en La Coruña, redes de móviles, Amena por ejemplo, la red Amena que es Aras Orange, y estuve en La Coruña, en Madrid, en Ciudad Real, en Albacete, montando las redes, luego estuve en la República Checa trabajando seis meses, uno en Praga y tres en Breno, que tiene el circuito de motociclismo, y luego estuve seis años trabajando, y pico, trabajando en Inglaterra para una compañía de móviles también, y entonces tenía todo lo que, lo suelo decir muchas veces esto, pero es que es verdad, porque a mí me chocó, tenía todo lo que a mí me decía el mundo que tenía que tener para ser feliz, o sea, yo tenía, ganaba, no ganaré tanto en mi vida, en mi vida ganaré tanto, o sea, gastaba menos lo que ganaba, aunque me lo propusiera gastar, pero no gastaría. Y bueno, pues me compré una casa en Madrid, tenía a mi novia, bueno, varias, pero... Sí que es cierto que eso era así, ¿no? También era cierto que a los 21 años, coincidiendo con mi primera novia, pues dije, mira, esto de la iglesia es un rollo, es un montón de normas, y no voy a hacer 600 normas más que me ponen, entonces voy a dejar, ¿no? Y le dije a eso que creía que yo era Dios, le dije, ya me dirás tú cuando volver, ¿no? Si hay que volver, si es que existes, ¿no? Porque yo, tal como yo, pero era muy claro que no existiera. Y así estuve un montón de tiempo, entonces yo, desde fuera, era una persona de mucho éxito, pero todo lo que conseguía me llenaba la vida solamente durante un tiempo determinado, ¿no? Y luego me volvía a quedar más vacío, y cada vez más vacío, ¿no? Porque llegabas a lo que se supone que tenías que llegar para allá sin ningún problema, y lo que ocurría era que tenía un vacío por dentro, ¿no? Y entonces fue cuando, bueno, a mí también de los 15 a los 21 me decían mucha gente, incluso mis amigos, que ibasis a ferrote, y yo decía, bueno, yo soy ingeniero, ¿qué me estás contando? Si a mí me gustan las ciencias, ¿no? Y no me veía claro eso, ¿no? Ni venía de mí, ni mucho menos. Porque me llamaba a través de esas personas, ¿no? Me llamaba claramente a través de esas personas, lo que pasa es que yo no me enteraba, porque me cuesta mucho enterarme de las cosas. Entonces, pues me decían una y otra vez que ibas a ferrote, pero me decían mis compañeros de colegio, el párroco de mi párroco de origen de Pamplona, que era seminalista entonces, me lo decía también, el párroco que era entonces, que se llama Don Agustín también me lo decía, o sea, era como una mosca estas de verano que van a la sandía, y dices, pero qué tonta es la mosca esta, ¿qué no? Y entonces, bueno, pues eso, y entonces a los 21 años me eché mi primera novia y la mosca se ha desaparecido, digo, por fin se han enterado, ¿no? Y estuve así 12 años. Y lo que ocurrió fue, cuando estando en Londres, bueno, entonces claro, me alejé de la iglesia, estuve 12 años prácticamente sin conversarme, ni ir a misa, ni nada, y volví porque, bueno, había una atracción humana muy fuerte en unas monjas que me encontré en Londres, a través de unas personas, de unas chicas, yo volví por las chicas a la iglesia, la gente cuando dice, pero bueno, esto es cura, pues bueno, claro, pero yo volví por las chicas, porque sabía que allí había más que fuera, era así el calculador yo. Y entonces volví, y después de, o sea, fui progresivamente, o sea, me quedé allí con esas monjas porque me acogían de una manera en la que no me acogía la gente que me había encontrado yo, que era gente buena, no es que fuera gente mala, pero no te daba ese sentido de la vida que yo estaba buscando, sin embargo, oye, me lo encontré sin darme cuenta, ¿no? Darte cuenta de que alguien te quiere por lo que tú eres, o sea, esas monjas a mí me acogían, no me preguntaron nada en mi vida pasada, no me preguntaron nada, sino que simplemente me acogían, o sea, me escuchaban. Entonces es el sentido de la vida de darte cuenta de que para alguien eres importante y no porque te lo diga o porque, ¿no? Porque las novias te decían, te quiero mucho, o no sé qué tal, pero no, no lo veía yo, porque te pueden dar muchas caricias, te pueden dar un beso, te pueden dar, pero pues puedes hacer muchas acciones y no llevar amor detrás, por mucho que parece que es amor, ¿no? Pues es que se nota, o sea, cuando alguien lo hace dándose, dando la vida, cuando tú das la vida, tú mueves, yo de, ¿no? Cuando tú fregas o mueves el micrófono o haces, o hablas con alguien y ves y tú te das abiertamente, sin confiando, eso la otra persona nota, y yo lo notaba en esas monjas, lo notaba, o sea, pues eso, ¿no? Hacer algo, aunque sea una cosa que no te guste a ti, y eso solamente lo puede hacer el señor que no le gustaba nada la cruz y la acogió amándola hasta el extremo. Pues eso que sé ahora yo, antes lo percibía de esa manera, lo percibía de que estas personas, estas monjas, que son las monjas de María en Bácula, que se llaman aquí del servicio doméstico, que está en la calle Foncarral, en la casa madre, ahí tienen una casa ahí, ¿no? En Londres, en Southwell Gardens, por lo que tengo. Entonces, ellas tienen uno de los carismas que tienes, la acogida, entonces yo no lo sabía, no tenía eso, pero ellas lo llevaban muy bien, ¿no? Entonces, el hecho de darte cuenta de que alguien, para alguien eres importante, y que no te piden nada a cambio, y que de verdad no te piden nada a cambio, pues, y que es gratuito, pues me hizo pegarme a ellas, estando en la misa que tenían a las seis y media, en español, porque yo tenía claro que si tenía novia, no quería ser inglesa porque me quedaba allí, yo quería volver a España, y yo volví por la novia. Lo que ocurrió fue eso, que una vez después de misa, ya cuando ya me había confesado, pues me confesé de manera espontánea, porque esa acogida que tenía entre ellas, ese amor que yo recibía me pedía que yo también me diera, entonces había muchos obstáculos de cosas que había hecho yo que impedían darme, entonces me confesé después de doce años, y después de una misa, con esta monja, ¿no?, una especial que se llama María Auxiliadora, pues ella, el Señor la utilizó claramente, cuando yo la semana anterior había hablado con ella, y me sentí tan acogida, y digo, no me lo puedo creer, digo, esta monja tiene ochenta años, y treinta y ocho años, y no he visto nunca a una persona, y me sentí súper querido en esa acogida, y entonces vi que ahí había mucho del sentido que yo buscaba, que digo, que es que alguien te quiera, y que tú te puedas dar, o sea, hagas lo que hagas, el trabajo que hagas. Entonces, esta monja, después hablaba con ella la semana anterior, muy bien, pues resulta que yo que ya estaba deseando el domingo siguiente hablar con ella otra vez, y era, aún me acuerdo, el 27 de agosto del año 2006, y entre las siete y las nueve, esto es como San Juan, pues igual, San Juan dice en turno a las tres de la tarde, pues a mí no entre las siete y las nueve. Terminó la misa, entonces voy a hablar con ella, y sin decirme nada, me coge el hombro y me dice, y yo dice, oye hijo mío, y yo digo, Dios mío, ¿qué me va a decir? Porque es que era una cosa importante, y me dice, ¿tú has pensado ese sacerdote? Y me dijo exactamente lo mismo que me habían, decían a mí de los 15 a los 21, exactamente lo mismo, y entonces me quedé chinao, y me di cuenta, no me di cuenta, pues en ese momento me encontré con el Señor, me senté, había un montón de gente allá, pero me senté, y el Señor estaba vivo, no me podía creer que estuviera vivo, o sea, no era por lo que me había dicho la monja, es lo que te digo, que en una acción tú puedes ver, si una persona te quiere de verdad, bueno, pues la monja me dijo eso, y yo me senté, y vi como el Señor venía hacia mí, y me tocaba el corazón, entonces no puedo decir, pues como es eso, pero como tal, bueno, pues es lo que te digo, no es un don del Señor, o sea, tú puedes ver el amor de alguien en una acción, y lo mismo que somos capaces de eso, también somos capaces por la fe, pero no por mí mismo, sino que se me dio, y me encontré con él, y me dijo, ya te vale decirme que no, es absurdo, porque yo soy de ciencias, es que no me entraba en la cabeza, yo como decirlo yo por esto, pero cuando me encontré con el Señor, yo oí que él me decía, ya te vale decirme que no, entonces me di cuenta de que era él, en los demás, el que me lo estaba diciendo, pero me lo dijo él, no me lo dijeron, no fue una locuración mía, lógica, no fue una cosa mía, eso lo tengo muy claro, porque si no yo no me cambio a ser sacerdote, ni de churro, ahora estoy en una ilusión muy grande, porque veo que todo el amor que el Señor me da todos los días, lo puede dar a los demás de una manera en la que él se dio, porque todo cristiano está llamado a dar a Dios de la misma manera que le estoy dando yo, pero la manera histórica en la que uno se da, cada uno lo tiene distinto, uno en el matrimonio, otro en la vida consagrada, otro igual está soltero, consagrado de distinta manera, la manera en la que estoy llamado yo es la misma que Jesús, entonces es como Jesús Hernando, y eso me hace una ilusión enorme, claro, el amor humano, buscando el amor humano, que es lo que hacemos todos, es lo que hacemos todos, o sea, ¿qué hacen los jóvenes? salir, para encontrarse con alguien, ¿qué hacen los jóvenes? Pues salir, ¿para qué? Para encontrarse yo mismo, es que es así, todo el mundo está buscando, lo que pasa es que cuando encuentras a alguien que no te falla nunca, alguien que te quiere de verdad, más que fallar, que a veces es como más negativo, sino que alguien que te conoce, y que sabe guiarte en lo que tienes que hacer, para que puedas darte tú, y que los demás se puedan dar, pues es que es ese sentido de la vida, y yo, vamos, estoy flipando a colores, pero yo cuando voy a confesarme, recibo el amor de Dios, y salgo enchufado, o sea, no voy a soltar, no es una pesadumbre, aunque a veces no te apetezca, porque a veces no apetece nada, solto ni rezar, porque no tienes sentimientos de rezar, o de ir a misa, pero como sé que me encuentro con él, y que hablo muchas veces a quien me he encontrado, pues no dejo que mi sentimiento me engañe, porque hay veces que te engaña muchísimo, entonces te das cuenta de que cuando menos te lo esperas, te vuelves a encontrar con él, o eres consciente de que te vuelves a encontrar, porque te encuentras siempre, lo que pasa es que es como un niño de dos años, pues claro, hay veces que es consciente que está con sus padres, y otras veces no es nada consciente que está con sus padres, pero está con sus padres en todo momento, no tengo mis debilidades y mis cosas, pero tienes a alguien que está contigo, que está pasándolo todo en primera persona, es que ni siquiera solamente te acompaña, es que alguien te acompaña al lado, y yo te puedo acompañar y te puedo entender, pero no vivo el que estás viendo tú, el que está viendo lo mismo que tú, cuando eso te lo hace ver, o sea, tú lloras y es su lágrima, tú lloras y eso no es una teoría, cuando eso te lo hace ver, pues no estás solo, es que no estás solo, yo no es que no estés solo, sino es que hay alguien que vive lo mismo que tú, lo mismo que tú es una persona, una persona la ves, hablas con ella, la sientes, pues eso ocurre siempre, todos los días, todos los días lo ves, lo que pasa es que hay días en los que, como pasa cuando estás con tu novia o con una gente que tú quieres, que hay días que no sientes nada, o que lo mandarías a tomar viento, y aquí lo que ocurre es que cuando mandaría tomar viento al señor, bueno, yo sé que no es por su culpa, entonces claro, digo, joder, no, entonces ves tu debilidad, y ves como es el esclavo de los sentimientos, o el no sé qué, y dices, claro, estoy cabreado, estoy no sé qué, estoy enfadado, y yo sé que no es tu culpa, entonces claro, porque igual estás con tu novia y dices, no, ha sido porque tú no sé qué, pero a este, a este que le vas a decir, si no le puedes decir nada, porque él lo hace todo bien, entonces aprendes mucho de ti mismo, aprendes mucho de los fallos que tienes, y de aceptarte como eres, y ver por qué te aceptas como eres, porque ves que te quiere igual, él te va cambiando de la misma manera que es él, que es lo que te hace feliz, porque tú, cuando él se entrega siempre, pues él te cambia para que tú te entregues siempre, sientas mucho, sientas poco, te cae bien, cae bien esta persona, te caiga bien, hagas algo que te gusta o que no te gusta, él será, él no lo gustaba la cruz, pero se dio, pues esa es la máxima expresión de amor, porque se entrega en una cosa que no le apetece nada, porque lo dice Nijer Shemani, no apetece nada, es una entrega sin ninguna condición, entonces eso, eso hace que tú te sientas valorado, no sé, es que, es que, no estamos hechos para eso, el águila está hecha para volar, y ese es su sentido, pues el sentido de las personas, estamos hechas para creer a los demás, y para que nos quieran, entonces claro, eso, a veces es complicado, porque el pecado existe, y hay que ser prudentes, pero, en el cielo no estamos llamados a ser prudentes en ese sentido, entonces cuanto antes aprendamos, mejor, más felices es, pues ahí vamos.